Mientras el gobernador regional viaja por Europa, en medio de la ola de inseguridad y crisis en el sector salud, en el Hospital Santa Rosa la situación se agrava tras la renuncia de tres especialistas pedriáticos y 20 médicos más por el retraso en sus pagos. Así lo confirmó el director de este nosocomio, Roger O'Kellis. Más que renunciar, en realidad buscan otro lugar de trabajo donde se les pague a tiempo, ¿no? Y lamentablemente nosotros no hemos podido pagar a tiempo por falta de presupuesto en lo que corresponde, ¿no? Nos preocupa la unidad de cuidados intensivos neonatales porque es una unidad muy sensible, ¿no? Son niños pequeñitos, ¿no? Estamos aproximadamente hablando de 20, pero de 20 que son de áreas muy sensibles, como anestesiología, que son cuatro que podrían renunciar, ¿no? Que estamos tratando de que, oye, quédate un ratito, ¿no? El panorama es aún más crítico pues el tomógrafo, rayos X y otros equipos médicos, así como las ambulancias se encuentran obsoletos y fuera de operatividad. Solo una atiende el llamado de la emergencia. Pero nosotros esperábamos que este mes por lo menos nos llegue un millón y medio a dos millones de soles, que era un respiro, una bocanada grande para sobrevivir hasta diciembre, ¿no? Es un tomógrafo que es especial dentro de la actividad médica actual, ¿no? El equipo rayos X digital, estamos usando el equipo rayos convencional. El digital hay algunas observaciones que hay que superar para poder comprar un nuevo FLAC y que no se malogre a corto plazo. No tenemos el mamógrafo, no tenemos un autoclave con triturador que nos permita manejar los residuos hospitalarios. Esta situación provocó el airado reclamo de los pacientes que se atienden en este nosocomio, pues por el retraso de las transferencias del Seguro Integral de Salud se encuentran desabastecidos de medicina. Acá más personal de enfermería, médicos, que por favor apoyen, pues el pueblo que se levante también al pueblo a reclamar. No ayudemos de parte, no de medicina, no hay recetas porque no hay medicina, nos piden guantes, todos. Nos traen el género, todos están quedando de gracia, pues no hay ni agua, nada, nada. Yo, por ejemplo, estoy con el CIS, ahorita me gasto 600 soles y ahorita no hay todas las medicinas. Y tengo que estar comprando ahorita, ya no cuento con dinero ahorita. Y que no haya agua, que no haya medicina. Ahorita en el CIS no tenemos medicina. ¿Cómo nos van a quitar el apoyo? ¿Cómo van a quitar esa medicina que es tan importante para todos nosotros? Gente que venimos de lejos, de Huancabamba, de la Sierra, de Yabaca, y que no haya medicina, no es justo, no hay ni conchas. Como si esto fuera poco. También tendrían problemas con el servicio de agua y alcantarillado, lo que refleja que este nosocomio se encuentra al borde del colapso. Según el director, solo para garantizar el pago de los especialistas surge de un millón de soles, por lo que espera la declaratoria de emergencia. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud lanzó la alerta epidemiológica por el rebrote de casos en niños y fallecidos por varicela y Trujillo. En el Hospital Santa Rosa se reportó la hospitalización de dos niños de 8 y 9 años con varicela complicada, cuyo estado de salud era delicado. La pediatra de este hospital, Luz Martínez, teme una posible epidemia pues las cifras de niños desnutridos es muy alta y están propensos a contagiarse. Y aparte de eso, si nosotros tenemos un niño que ya está desnutrido, que su sistema inmunológico ha tenido menos, la enfermedad se va a hacer más agresiva. Nuestra población tiene muchos niños desnutridos, de un nivel socioeconómico bien bajito, y claro, podríamos tener. La especialista recomendó inmunizar a los niños, y en caso del menor presente los síntomas como fiebre, erupciones, mareos y rigidez, acudir al establecimiento de salud y evitar enviar a sus menores al colegio por lo menos una semana. La mamá no debe mandar a sus hijos al colegio si tienen este brote de varicela, deben estar en casa porque exponen al resto de los niños. ¿Y acudir al hospital? Acudir, claro, por supuesto. Una vez que tengan varicela, que vengan para nosotros estar, digamos, monitorizando a los pacientes. También se recomendó evitar la automedicación, pues el consumo de aspirina puede provocar alguna complicación. Estos no son los únicos casos, pero sí los más graves, por lo que se espera con este rebrote se inicie la distribución de la dosis hasta inmunizar a los menores.